Gracias, Vicente, como siempre por tus amables palabras, sobre todo de bienvenida aquí a la Fundación Rafael del Pino en Madrid. Es un placer poder dirigirme a todos ustedes sobre un tema que yo creo que no solamente es de mucha actualidad, sino también que creo que es un tema crítico de cara al futuro para la competitividad de la economía española, de sus empresas, por supuesto de las empresas de todo el mundo. La reinvención de la empresa en este mundo digital yo creo que es no solamente una oportunidad sino que es incluso una obligación. Porque la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, están cambiando la economía global. Las empresas ya no pueden ignorar ni los retos ni las oportunidades que subyacen a toda esta gran transformación. Y fíjense que todas y cada una de las fases de la cadena de valor de las empresas están en estos momentos siendo transformadas por las tecnologías de la información. La tecnología digital supone una disrupción generalizada de todos los eslabones de la cadena de valor de las empresas, desde el I más D hasta los insumos, la producción, las ventas y el servicio o la atención al cliente posterior a la venta. Y, por supuesto, ofrece todo tipo de oportunidades para reconfigurar esa cadena de valor y también para integrar de una manera distinta, de una manera transformacional, los distintos eslabones de esa cadena. Bueno, cuando pensamos sobre la tecnología y cómo afecta o puede afectar a la empresa en el contexto actual, yo creo que tenemos que distinguir entre distintos aspectos. Por un lado tenemos la gestión interna de la empresa, donde creo que tecnologías como la blockchain pueden tener en los próximos años un impacto muy importante, que además se va a traducir en una transformación organizativa de las empresas dentro de sus propias estructuras. Creo que también la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos va a transcurrir por un proceso muy acelerado de cambio, puesto que con estas nuevas tecnologías las empresas pueden tener equipos de investigación y de desarrollo de nuevos productos y servicios repartidos por todo el mundo, pero que trabajen conjuntamente y de tal manera que puedan aprovechar los recursos y las capacidades que existen en ese terreno en los distintos países del mundo. También estas tecnologías prometen que van a revolucionar las relaciones entre la empresa y sus proveedores, haciéndolas más ágiles, más fluidas. Y, por supuesto, las relaciones con los clientes. Quizás este es el terreno con el cual estamos más familiarizados. Por una parte, todas las actividades de marketing, promoción y publicidad de los productos y servicios de la empresa, pues bueno, se están realizando estas labores de una manera muy distinta a como se realizaban hace 5 o 10 años, gracias al empleo de estas tecnologías de la información. También todo lo que tiene que ver con la distribución de los productos, ya sean tangibles o intangibles, hasta el comprador, hasta el consumidor. También estas tecnologías han transformado esa fase. Y, por último, por supuesto, los sistemas de pago. La manera en la cual la empresa cobra de sus clientes, de sus compradores, las cantidades precisas. Es decir, que tenemos que, de cara al cliente, de cara al consumidor, al comprador, hay toda una serie de transformaciones, vuelvo a decir, a raíz de la incorporación de estas tecnologías digitales. Y luego, por último, tenemos los modelos de negocio de par a par. Es decir, las plataformas digitales, que por supuesto también están ofreciendo, por un lado, nuevas oportunidades a las empresas tradicionales, pero también grandes retos. Porque en muchos casos se está produciendo una desintermediación de las relaciones entre la empresa y el consumidor. En esta conferencia voy a presentarles cuatro casos prácticos para ilustrar cómo empresas establecidas ya en sus mercados están afrontando la transformación digital. Algo que no es fácil. Es decir, cuando una empresa ha sido exitosa durante 10, 20, 30, 40 años, le resulta normalmente muy complicado el cambiar. Y claro, la revolución digital exige cambios, tanto dentro de la empresa como en las relaciones de la empresa con proveedores y con clientes, como decía anteriormente. Los cuatro casos de los que voy a hablar se refieren al sector de la música, grabada. En segundo lugar, grandes superficies. Y voy a enfocarme en el caso de la empresa norteamericana Walmart. En tercer lugar, el sector de la moda. Y aquí voy a referirme a la marca Zara. Y por último, el sector de la prensa, que antes llamábamos prensa escrita. Los diarios, los periódicos, que ahora, por supuesto, si no transcurren por un proceso de transformación digital, pues tienen muy complicado eso de poder competir en el mercado. Voy a adentrarme ya, entonces, en el primer caso que quería compartir con todos ustedes, que es el de la música grabada. Lo que pueden observar en este gráfico es la evolución del origen de los ingresos a la industria, al sector de la música grabada en el mundo, entre el año 2001 y finales del año 2020. Y lo que vemos es que se ha producido, en primer lugar, una caída de la cifra de negocio en este sector de la música grabada entre el año 2001 y el año 2014. Y, por supuesto, esto se debió a una primera revolución tecnológica que tuvo que ver con las descargas de canciones de música. Estas descargas de canciones de música, tal y como se verificaban hace 15 años, hace 20 años, habrían todo una oportunidad muy grande para la piratería. Es decir, para que los consumidores pudieran disfrutar de la música sin tener que pagar por esos contenidos, puesto que, por supuesto, están siempre protegidos por las leyes de la propiedad intelectual. Luego, en un primer lugar, lo que vemos en la evolución de este sector es una caída de la cifra de negocio debido, vuelvo a decir, a la piratería en el contexto de una nueva tecnología que era la de las descargas. Pero vemos que, a partir del año 2011, pero sobre todo en los últimos cinco años, desde el año 2014-2015, esa tendencia a la baja en los ingresos totales se cambió, ¿no? Y empezamos una fase de crecimiento de los ingresos totales, gracias a una nueva tecnología, la tecnología del streaming. ¿Por qué la tecnología del streaming ha permitido que la industria, el sector de la música grabada en el mundo, haya vuelto a recuperar las cifras de negocio que tenían, de ingresos que tenían antes de la primera revolución tecnológica, que fue la de las descargas? Bueno, pues porque la tecnología del streaming permite a la empresa, que es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la música, controlar de una manera más eficaz quién está escuchando la música. Y no solamente eso, el surgimiento de plataformas tales como Spotify o Apple Music también ha conseguido consolidar lo que es el sector de la distribución de la música hacia el consumidor final, de tal manera que entonces los propietarios de la propiedad intelectual, que son los autores o son los músicos, son las casas de música, básicamente tienen en su mano entonces una herramienta tecnológica que les permite hacer un control mucho más exhaustivo del número de veces que se escuchan las canciones y por lo tanto entonces cobrar los derechos de propiedad. Vemos en el gráfico también otras dos categorías de fuentes de ingresos para el sector de la música grabada a nivel mundial. Que son los conciertos, que como se aprecia en el gráfico, con anterioridad a la pandemia habían crecido en términos tanto absolutos como relativos. Y luego por último los ingresos por sincronización, que es un porcentaje muy pequeño del total y que se refieren a los pagos que se realizan por el empleo de la propiedad intelectual de la música grabada en los anuncios televisivos o en los anuncios en la radio cuando en ellos se emplea una canción. Luego vemos por tanto que este sector ha pasado por una transformación muy acelerada en los últimos 20 años con dos tecnologías distintas, primero la de descargas de canciones y luego la del streaming que han cambiado por supuesto completamente de arriba a abajo la situación en este sector. Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que dependiendo del país en el cual, el mercado que consideremos en el mundo, vemos que el líder, la plataforma número uno en términos de esa distribución de la música en estos momentos a través o empleando la tecnología del streaming, es distinto. Y para mí esto representa una paradoja muy interesante. ¿Cómo es posible que una tecnología como el streaming, que en principio es una tecnología global, es decir, que cualquier consumidor, cualquier comprador de música puede acceder a cualquier plataforma en el mundo si es que tiene una conexión a Internet, ¿cómo es posible entonces que este sector de la distribución de la música a través del streaming no esté monopolizado por una o dos plataformas? O sea, ¿cómo es posible que Spotify y Apple Music sean los líderes de mercado en Europa y en Estados Unidos? Pero no en ninguno de los otros mercados importantes del mundo. Porque, por ejemplo, en Japón, las principales plataformas de streaming de música no son Spotify y Apple Music, sino Line, AWA o KK Box. Si consideramos el caso de Corea del Sur, la plataforma líder es Melon. En China son las distintas plataformas de este gran grupo digital que se llama Tencent. Y en India son Ghana y Savn. Y por último, en Rusia, otro mercado también muy importante en el sector de la música grabada son Yandex y VK.com. Entonces, para mí esto representa una paradoja. Yo he estado durante los últimos 20 años estudiando la empresa multinacional. Al principio, sobre todo, gracias a la cátedra Rafael del Pino, aquí en la fundación. Y es sorprendente que con una tecnología tan global, sin embargo, el mercado esté fragmentado. Y es decir, que según el país sea una plataforma distinta a la que es la líder en ese mercado. Entonces, por tanto, lo que tenemos aquí que hacer es un esfuerzo analítico, ¿no? Y tratar de comprender qué es lo que ocurre en este sector del streaming de música. Bueno, pues por el lado de la demanda, evidentemente, hay un elevado grado de similitud en los gustos y preferencias de los consumidores en todo lo que tiene que ver con la música. Es decir, que solemos escuchar a lo largo y ancho del mundo los mismos artistas, las mismas canciones, etc. Pero al mismo tiempo, también se viene produciendo en los últimos 10 o 15 años una tendencia hacia la diversidad. Es decir, que los artistas locales en cada país del mundo que cantan sus canciones en la lengua local también tienen gran aceptación. Luego, aquí vemos ya un primer factor de fragmentación del mercado. El segundo tiene que ver con el canal de distribución, que también está muy fragmentado. Por el siguiente motivo, empresas como Spotify, para lograr llegar al consumidor final, tienen que emplear algún tipo de canal de distribución. No me estoy refiriendo al streaming de música, sino cómo logras convencer a un consumidor en concreto de que emplee tu plataforma Spotify en lugar de una plataforma de la competencia. Bueno, pues normalmente una empresa como Spotify se vale de establecer acuerdos con, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones o incluso con los fabricantes de los teléfonos móviles. De tal manera que, entonces, cuando llegan a un acuerdo con ellos, esos operadores de telecomunicaciones, esos fabricantes de los teléfonos, lo que hacen es preinstalar la aplicación de Spotify y entonces cuando el cliente compra ese teléfono o firma un contrato de servicio de telecomunicaciones, ya tiene la aplicación puesta en el teléfono y, por lo tanto, hace que sea mucho más probable que emplee esa aplicación. Luego, por tanto, estas plataformas de streaming de música como Spotify están empleando a los operadores de telecomunicaciones o a los fabricantes de los equipos, es decir, del teléfono móvil, como un canal de distribución. Y luego, por último, está la cuestión de los sistemas de pago. En algunos países se emplea la tarjeta de crédito para pagar por servicios online. En otros países se emplea, por ejemplo, la cuenta bancaria, ¿verdad? En otros puede ser una plataforma digital como Paypal, etc. Luego, también hay gran fragmentación. Es decir, que desde el punto de vista de la demanda, aunque parezca mentira, hay un cierto grado de fragmentación en el mundo. Ningún mercado es igual que otro. Ahora, otro tema importante, economías de escala. Las economías de escala, cuando están presentes, evidentemente, hacen que se reduzca el grado de fragmentación. Bueno, en este caso, aquí hay que reconocer que las economías de escala juegan un papel muy importante. Es decir, una plataforma de streaming de música, en la medida en la cual tenga más usuarios, pues entonces va a poder aprovechar economías de escala porque va a poder repartir los costes fijos a través de una mayor base de usuarios. Luego, ese es un segundo factor que, al contrario que el factor de demanda, tiende a unificar los mercados en el mundo, no a fragmentarlos. Ahora, tercer factor, regulaciones. La regulación más importante en este sector de la música grabada tiene que ver con, precisamente, la legislación en torno a la protección de la propiedad intelectual. Ahora bien, como se puede apreciar en el gráfico que aparece ahora en pantalla, que proviene de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no todos los países del mundo protegen la propiedad intelectual con la misma intensidad. Hay países, sobre todo los europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., donde la protección de la propiedad intelectual es muy fuerte y, por lo tanto, la piratería es muy reducida. Pero, sin embargo, hay otros muchos países en el mundo que se pueden apreciar en la parte inferior del gráfico, en los cuales, sin embargo, la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual es muy limitada. Por tanto, las empresas, las plataformas que se dedican al streaming de música, tienen que adaptar su estrategia a estos distintos grados de protección de los derechos de propiedad intelectual en los distintos países del mundo. Luego, nuevamente, vemos que este tercer factor, al igual que el primero, el factor de demanda, es algo que fragmenta el sector de la música grabada en el mundo. Y luego, por último, el aspecto que ya acabo de mencionar hace unos minutos. ¿Cómo se desenvuelve la competencia en este sector? Bueno, pues, a consecuencia de los tres factores anteriores que, con la excepción de las economías de escala, conducen a una fragmentación de este sector, lo que vemos es también una fragmentación de la competencia. Como decía anteriormente, es decir, que en los principales mercados del mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Rusia, son distintas plataformas las que tienen la mayor cuota de mercado. Es decir, hay una fragmentación en términos de la competencia. Luego, por tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido de momento en este análisis? Bueno, pues, lo que hemos aprendido es que lo primero que tiene que hacer toda empresa para transformarse digitalmente es comprender la nueva dinámica que generan estas tecnologías en el mercado. Y, como acabo de decir, propongo que hay que hacerlo desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de las economías de escala, desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la naturaleza, de la competencia en ese sector. Este es el primer paso que tenemos que dar. Vamos ahora a dar el segundo paso. El segundo paso es, entonces, mirar a ver cómo tiene que competir una empresa. Y me gustaría ilustrar esto con dos casos. Primero, con el caso de Walmart en el sector de las grandes superficies y, en segundo lugar, con el caso de la marca Zara en el sector de la moda. Bueno, para empezar, en el análisis del caso de Walmart. Walmart es, evidentemente, una de las mayores compañías del mundo. Es la mayor del sector de grandes superficies. Es una compañía que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, pero que, sin embargo, se ha encontrado con muchos problemas a la hora de expandirse internacionalmente, incluso antes de la revolución digital. Y ahora, con la revolución digital, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el reparto de alimentos a domicilio, está teniendo todavía dificultades más importantes. Bueno, vamos a escuchar a la directora de Walmart Internacional, la primera ejecutiva de las operaciones internacionales de Walmart, que se llama Judith McKenna. Ella dice que el consumidor global está cambiando. Y esto es algo que Walmart tiene que, entonces, tener muy en cuenta. Tiene que adaptarse a esos cambios. Y que no hay una única manera de satisfacer al consumidor en todos los mercados en el mundo. Es decir, que no existe una talla única en el sector de las grandes superficies. Walmart opera en el mundo con 55 distintas marcas. Es decir, no siempre opera con la marca Walmart, sino que, principalmente, porque ha crecido a través de adquisiciones de otras grandes superficies. Es una empresa que opera en 26 países en el mundo, entre ellos las mayores economías, pero, sin embargo, no lo hace con una marca única. Es una empresa que, evidentemente, por lo tanto, tiene dificultades para poder transferir mejores prácticas. Es decir, si algo funciona en una parte del mundo, transferir esa práctica a otra de sus subsidiarias en otros países. Y, por supuesto, es una empresa que se ha visto en estos momentos, se enfrenta a un reto muy importante en términos de la tecnología. La tecnología que tiene impacto sobre sus operaciones no solamente de cara al consumidor, sino también de cara a sus relaciones con los proveedores y todo lo que tiene que ver con la trastienda, ¿verdad? Con toda la organización y toda la logística que hay detrás de la gran superficie. Es también una empresa que se ha tenido que enfrentar últimamente al fenómeno de las guerras comerciales, porque, evidentemente, las grandes superficies vienen, están muy afectadas por todo tipo de tensiones comerciales o de boicots o de aumentos en aranceles, etcétera, que se puedan producir. Y luego, por último, pues claro, el gran tema, es una empresa que no tiene una gran implantación de momento en los dos mercados que más crecen en el mundo y que, por supuesto, dentro de muy poco van a ser los mayores mercados de consumo, que son China e India. Bueno, la expansión internacional de Walmart a lo largo de los últimos 20 años pues ha sido un poco caótica porque no ha seguido una secuencia clara de expansión internacional. Por ejemplo, entró en México en el año 1991 relativamente pronto, pero luego, pues se introdujo en Asia, en China, en concreto, en el año 1996, antes de introducirse en Europa, lo cual, pues parece que no tiene mucho sentido. Y hay dos mercados que antes del comienzo de la pandemia ya había tenido que retirarse de ellos porque durante años había sufrido grandes pérdidas y esos mercados son Alemania y Corea del Sur. Luego, vemos que es una empresa que no ha tenido gran éxito en su expansión internacional. Y entonces, pues en los últimos dos años, sobre todo a raíz de la pandemia, ha venido esta nueva tendencia, que es la del reparto de alimentos a domicilio, que es un sector que está creciendo mucho y en el cual, evidentemente, se han introducido las grandes plataformas digitales como Amazon y Alibaba en China. Bueno, pues aquí en el gráfico vemos el crecimiento de, en términos de millones de dólares, miles de millones de dólares, en los tres mercados más importantes del mundo, China, Estados Unidos y Europa, que se prevé, tengo el dato real para el año 2019 y el dato, el pronóstico para el año 2024. Y lo que vemos es un crecimiento muy grande, sobre todo, quiero recalcar, en el mercado chino. Claro, esto es una nueva tendencia en el mercado que es muy jugosa, es muy atractiva para una empresa como Walmart. Pero recordemos, ya no está en este terreno compitiendo solamente con otras grandes superficies, sino que también está compitiendo con Amazon, con Alibaba, etc. Y desde el punto de vista del número de usuarios medido en millones, pues también para los tres mayores mercados del mundo vemos este incremento tan importante, pero sobre todo vemos que en China ya hay más de 400 millones de usuarios de plataformas de reparto de alimentos a domicilio. 400 millones. Mientras que en Estados Unidos hay aproximadamente 100 y en Europa como unos 160 y nuevamente vemos que el mayor aumento se va a verificar en los próximos años en el mercado de China. Entonces, aquí lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente. Walmart está en estos momentos sufriendo de la competencia de estas nuevas plataformas digitales que se han introducido en el mercado a través de la opción de reparto a domicilio. ¿Qué capacidad de esos recursos tiene Walmart para hacer frente a esta incursión, a esta invasión? Bueno, pues en primer lugar es una empresa que ha acumulado muchos datos, mucha información durante las últimas décadas sobre las cadenas de suministro. Luego, esto es un recurso o capacidad que le puede ser útil. En segundo lugar, tiene una red de almacenes a lo largo del mundo. Estamos hablando aquí de la distribución de un producto tangible. Luego, por tanto, hay que mover ese producto desde la empresa hasta el consumidor. Esa red de almacenes, esta red logística que tiene Walmart, evidentemente, puede serle útil a la hora de competir con Amazon o con Alibaba. Tiene también mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de contratos con suministradores y, por supuesto, dado que es una empresa de gran tamaño, una de las mayores del mundo, tiene una capacidad de realizar nuevas inversiones. Es decir, tiene los suficientes recursos como para invertir en estas nuevas tecnologías de la información. Y, bueno, pues también tiene una marca que es reconocible y reconocida a lo largo y ancho del mundo. Entonces, la cuestión es cómo tiene que plantearse una empresa como Walmart su expansión en algunos de estos mercados, sobre todo los más grandes. Vamos a hablar en concreto ahora del caso de China. Bueno, pues en China llega, como decía anteriormente, en el año 1996 a través de una joint venture, de un negocio conjunto con un socio chino. Y tuvo muchos problemas al comienzo. No crecía rápidamente. A lo largo de los años logró abordar esos problemas y resolverlos. Pero, claro, cuando había llegado ya a un punto hace dos o tres años que parecía que ya empezaba a tener éxito en el mercado, de repente llega la revolución digital, como vuelvo a repetir, en términos del reparto a domicilio de productos alimenticios. Y, claro, quién es su primer principal competidor en el mercado chino desde ese punto de vista es Alibaba. Y, claro, no debemos olvidar qué es Alibaba. Alibaba es una combinación de Amazon, Google, eBay, PayPal y FedEx. Todos juntos en una empresa. Entonces, claro, una compañía como Walmart no solamente no conoce bien el mercado chino, sino que, además, tiene que competir contra un gigante de la era digital como es Alibaba. También hay otras plataformas, evidentemente, en China que compiten contra Alibaba. Una de ellas es JD.com. Y me imagino que ya están pensando que quizás la estrategia de Walmart debería ser entrar en un acuerdo o una alianza con alguna otra plataforma que tenga una presencia importante en el mercado chino y de esa manera, entonces, poder competir en él. Bueno, tiene evidentemente una marca norteamericana que es Walmart, es otro recurso en el mercado chino porque el consumidor chino suele hacer referencias a las marcas de Estados Unidos. Y, por supuesto, tiene que comprender muy bien las expectativas del consumidor chino que lo que quiere es que se le reparta a domicilio en una hora, no en un día, en una hora. Eso es lo que ha logrado Alibaba en China, repartir a domicilio en las grandes ciudades en un espacio de 60 minutos como máximo después de que el consumidor realiza la compra online. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Walmart para intentar competir en este mercado? En el año 2016 compró un 12% del capital de JD.com por 500 millones de dólares. Por cierto, Tencent, la empresa a la que me refería anteriormente, es el accionista mayoritario de JD.com. Luego, por tanto, está compitiendo contra Alibaba pero aliándose con otra empresa que también compite con Alibaba en ese mercado. Walmart, JD.com y Tencent han puesto en común todos sus datos de clientes porque en este sector y en esta revolución digital el recurso más importante es la información. Entonces, toda información que tengas sobre el historial de los clientes es absolutamente útil a la hora de competir en el mercado. También están empleando técnicas de crowdsourcing en todo lo que tiene que ver con el reparto a domicilio y por cierto, déjenme también decir que Tencent es accionista minoritario de la subsidiaria de Carrefour en China el grupo francés. Bueno, pues vemos aquí que Walmart básicamente lo que ha hecho es diseñar una estrategia específica para el mercado de China. No tengo tiempo hoy para decirles lo que está haciendo Walmart en India, lo que está haciendo en otros mercados. En cada mercado esta empresa se ha visto forzada a adaptar localmente su estrategia. Fíjense, la tecnología digital es un medio global, pero las empresas, por ejemplo, de grandes superficies tienen que adaptarse localmente porque la competencia, la estructura de esa competencia en cada mercado es muy distinta y como vemos, por ejemplo, en el caso de China, la empresa ha entrado en acuerdos con plataformas locales y eso es lo que está replicando en otros mercados pero por supuesto con otras plataformas digitales que tienen una cierta presencia en esos otros mercados. Segundo caso, perdón, tercer caso que quería discutir hoy con ustedes, la marca Zara. Bueno, como saben, Inditex es la propietaria de esta marca y pues bueno, la empresa ha tenido mucho éxito en los últimos 15 o 20 años a nivel global con un aumento sostenido de las ventas. Es la marca que propuso en el mercado el concepto de la moda rápida que es un concepto de supermercado, es decir, moda fresca rápida perecedera con ciclos de producción muy cortos con un departamento de diseño específico para cada línea de producto y con un elevado grado de integración vertical. No olvidemos que Zara no solamente vende, diseña y vende moda sino que también la fabrica aunque tiene por supuesto una red de proveedores repartidos por todo el mundo. Y evidentemente la moda rápida depende de un cálculo muy preciso de las cantidades de mercancía en cada tienda para maximizar las ventas totales y minimizar los niveles de inventarios. Vamos a poner una serie de números aquí detrás del concepto de la moda rápida. Del diseño a la tienda en solamente tres semanas. Nuevos artículos en cada tienda dos veces a la semana. 11.000 artículos de moda en cada temporada. Y eso se compara con solamente entre 2.000 y 4.000 para los competidores de esta empresa. Los consumidores tienen por lo tanto un incentivo muy fuerte para comprar antes de que cambien los artículos en la tienda. Y recordemos que dos veces a la semana se traen nuevos artículos de moda. Y el consumidor medio, el comprador medio de Zara visita una tienda 17 veces al año comparado con tres o cuatro veces al año para la mayor parte de la competencia. Bueno, en este gráfico podemos observar y apreciar la gran diferencia que existe entre una marca como Zara que es la que aparece disfrazada en la parte superior del gráfico cuando dice marca vertical de moda rápida. Eso es especialmente el caso de Zara. La duración del ciclo de la moda en semanas, medido en semanas, comparado con otros tipos de marcas en el sector de la moda. Como vemos, las diferencias no son del 5, del 10 o del 20%, las diferencias son del 200%, del 300%. en términos de una mayor rapidez dentro de este ciclo de moda. Bueno, Zara, como todos saben, sus oficinas centrales están en Arteixo, en Acoruña, que es una esquina del mundo, muy cerca de Finisterre, del fin de la tierra. Está muy lejos de sus principales mercados en Europa y del resto del mundo. Y, sin embargo, es una empresa que ha decidido desde sus comienzos tener un elevado grado de coordinación. Todo transcurre físicamente a través de sus oficinas centrales, toda la logística. Y se controla, como apreciamos en esta fotografía, a través del empleo de tecnología. Y parece como una fotografía de la sala de control de la NASA, ¿verdad?, cuando están lanzando cohetes al espacio. Pero, sin embargo, es la sala de control de operaciones de Inditex y, por lo tanto, de la marca Zara en Arteixo, en la Coruña. Lo que quiero recalcar es que es una empresa que está muy coordinada globalmente. Y, por supuesto, que se ha expandido a lo largo y ancho del mundo a través de tiendas. Es una empresa que no hace publicidad, la tienda es su escaparate y es su principal soporte publicitario. Y, bueno, pues tiene miles de tiendas repartidas por todo el mundo. Y fíjense que, además, su secuencia de expansión, si van siguiendo en la tabla las distintas columnas con los años, pues se ve que no sigue una lógica clara. Es decir, primero abre su primera tienda en España en el año 1975, luego se introduce en Portugal, pero luego salta a Estados Unidos, luego sí, Francia, pero luego más tarde México. Es decir, no es una secuencia lógica que siga un cierto criterio geográfico o cultural. Y esto es porque, pues básicamente, realizaron una inversión muy importante en producción, en logística, en marca, y lo que querían era, evidentemente, hacerla rentable cuanto más rápido posible. Y sin adaptarse a las circunstancias locales, salvo en los pedidos que exactamente o que concretamente cada tienda pudiera hacer, pero no sacando colecciones específicas para ningún país en el mundo. Bueno, pues este sistema tan centralizado, tan coordinado de Zara, pues por muchos años ha tenido unos resultados fantásticos, pero llega a la revolución digital, igual que en el caso de Walmart. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que precisamente el sector de la confección y del calzado, de acuerdo con los datos que vemos en pantalla, es uno en el que tanto las mujeres como los hombres son muy propensos a emplear. Es decir, que un 71% de las mujeres en el mundo han comprado al menos alguna vez un artículo de moda a través del canal online y un 49% de los varones. Y como ven en la tabla, es un porcentaje superior al de prácticamente todos los demás sectores que vemos en pantalla. Luego, por tanto, esta revolución digital ha afectado de una manera muy directa al sector de la moda. Bueno, vamos a analizar cuáles son las ventajas de las ventas en línea, de las ventas online, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de la empresa. Para el consumidor, el precio suele ser más reducido en el canal online. En segundo lugar, puede comparar precios de una manera mucho más instantánea. Otra ventaja para el consumidor del canal online es la conveniencia. Puedes comprar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. El abanico de productos disponibles también es más amplio. La gama que en las tiendas convencionales. Quizás puedes encontrar online una talla o un estilo que no puedes encontrar en la tienda que se encuentra más cerca de tu domicilio. También que puedes hacer caso a recomendaciones de otros usuarios y otros compradores o también de influencers, ¿no? O sea, de la gente que se dedica a hacer recomendaciones. Desde el punto de vista de la compañía, las ventas online permiten un seguimiento de las órdenes de los pedidos, una retroalimentación de la información, una gestión mucho más eficiente de los inventarios y también una optimización en general de las operaciones de la empresa. Ahora bien, si les preguntamos a los consumidores ¿cuáles de estos factores son los que más le importan a la hora de acudir a un canal online? Bueno, pues lo que vemos es que un 43% de ellos mencionaron el precio y un 38% la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Que los envíos pueden ser gratuitos un 37%. En fin, pueden leer el resto de los atractivos que tiene el canal online para los consumidores. Esto representa un reto muy importante porque si no es por una razón es por otra que el consumidor cada vez más prefiere el canal online y esto está teniendo un impacto muy importante en las empresas de moda. Tanto es así que está surgiendo una nueva estrategia la llamada omnicanal. Ya no es una estrategia multicanal es decir, que la empresa vende a través de una tienda a través de una gran superficie a través de la venta por catálogo telefónica a través de la app en el teléfono, etc. Sino que el consumidor lo que quiere sobre todo en el terreno de la moda es una integración de todos estos canales. Eso se llama la estrategia omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo que el consumidor se va online para comparar precios pero luego compra quizás a lo mejor en un marketplace y luego no solamente eso sino que lo que quiere es no que le envíen esa prenda de ropa a su domicilio sino recogerla en la tienda que está cercana a su lugar de residencia. Luego la empresa lo que tiene que hacer entonces es integrar todos esos distintos canales. Como vemos en este gráfico Zara ha conseguido hacer que sus ventas online despeguen pero todavía representan no más allá del 5 o del 10% del total. La marca ha anunciado durante la pandemia que va a proceder a cerrar tiendas físicas. ¿Por qué? Porque prefiere crecer a través del canal online. Es decir que una marca como Zara tiene que pivotar. Ha sido muy exitosa pero si no cambia su estrategia puede perder su posición en el mercado. Luego por tanto tiene que poner en práctica una estrategia de pivote hacia el mundo online. Tiene que llegar a nuevos consumidores a nuevos comprometores pero sin olvidarse de los clientes que ya tiene. Y tiene que desplegar como decía antes una estrategia omnicanal. Y por lo tanto tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué requiere su transformación digital? Bueno pues requiere una mayor adaptación local requiere una adaptación local superior un grado de adaptación local al que han tenido en el pasado con sus tiendas físicas y qué tiene que hacer en términos de coordinación global. Bueno pues vamos a ver cómo para comparar con Walmart cómo ha operado Zara en China desde el comienzo de la revolución digital. Bueno pues abrió su primera tienda física en China en el año 2012 hoy tiene 175 que por supuesto es un número insuficiente para cubrir todas las necesidades del mercado chino que es un mercado inmenso. Por cierto su principal competidor H&M tiene 520 tiendas en China pero fíjense en estos momentos yo creo que para H&M tener más tiendas en China es un problema es decir Zara tiene una ventaja ahí porque va a poder transformarse hacia el mundo digital de una manera mucho más ágil que H&M ¿Qué es lo que hacen? Igual que Walmart 2014 firman un acuerdo con uno de los marketplaces más importantes digitales más importantes de China Tmall competidor de Alibaba por cierto y también han entrado en un acuerdo con JD.com igual que Walmart para garantizar el envío a domicilio dentro del plazo de 24 horas desde que el consumidor compra luego por tanto vemos que Zara lo que ha hecho es adaptarse localmente de una manera que no lo hacía con anterioridad ¿Por qué? Bueno porque tienes que transformar tus websites y tus apps para que sean del agrado de los consumidores en los distintos países del mundo fíjense que antes Zara no gastaba un solo euro en publicidad su publicidad su soporte publicitario era la tienda pero ahora en el mundo digital tiene que gastar dinero en publicidad porque si no gasta dinero en publicidad ¿Quién sabe cómo llegar a tal marketplace o a tal plataforma online en los distintos países del mundo? Zara se ha visto obligada por esta transformación digital a empezar a invertir dinero en publicidad publicidad digital por supuesto muy enfocada a consumidores o a grupos de consumidores muy concretos y ha tenido que desarrollar como decía antes una presencia en otras plataformas como Tmall ha tenido que innovar en términos de métodos de pago ha tenido que entrar en acuerdos con empresas locales para el reparto a domicilio puesto que no tenía ese recurso esa capacidad y luego lo más importante ha tenido que garantizar al comprador que puede devolver el producto algo que antes siempre trataba de minimizar es decir el número de devoluciones en las tiendas pero en el mundo online es absolutamente necesario imprescindible el tener una política de devoluciones y por supuesto también tener ya organizados los procedimientos por los cuales el comprador puede devolver un artículo de moda otra vez a la empresa si no le gusta último caso ya solamente unos minutos más la transformación de la prensa escrita de los diarios y de los periódicos bueno estamos en la era post Gutenberg esa era duró 500 años se ha quedado ya atrás es una nueva tecnología pero sobre todo es un nuevo modelo de negocio en este sector porque la creación de contenido cambia la producción cambia por supuesto la distribución cómo hacemos llegar las noticias las informaciones a los lectores pero también cambian las fuentes de ingreso porque antes comprábamos un periódico pagábamos un euro dos euros tres euros lo que fuera y comprábamos todo el periódico pero ahora se puede cobrar por unidad es decir si lees un artículo o se puede hacer una suscripción online o se puede también por supuesto como en el modelo tradicional hacer que los contenidos sean gratuitos pero tratar de conseguir dinero a través de la publicidad y también hay diarios que se nutren sus ingresos vienen provienen de contribuciones directas de los lectores fíjense en lo que ha pasado en Estados Unidos con esta revolución digital la tirada total de diarios alcanzó su máximo en el año 74 con 62 millones de ejemplares de tirada y cayó rápidamente hasta el año 1990 donde llegó a 23 millones que era un nivel más reducido que el del año 1940 fíjense en lo que ocurrió ¿quiénes están compitiendo con la prensa escrita en estos momentos? bueno por lectores están compitiendo los agregadores tales como Google News o el Huffington Post o los colectores de noticias como Flipboard o los medios sociales como Facebook evidentemente pero también hay competencia por el ingreso publicitario claro está la televisión por supuesto pero también están los motores de búsqueda como Google que es el mayor la mayor agencia de publicidad del mundo en estos momentos y también los medios sociales como Facebook luego por tanto ¿con quién está compitiendo la prensa? fíjense en el pasado una de las mayores fuentes de ingresos de la prensa escrita eran los anuncios clasificados pero fíjense ahora todas las plataformas digitales que han entrado en ese negocio de los anuncios clasificados está Clay's List está Angie's List está eBay está TaskRabbit está Carvana está Monster para las ofertas de empleo está LinkedIn está Silo y no olvidemos también está Tinder para los anuncios de contactos personales luego por tanto la prensa escrita está compitiendo no con una plataforma digital como Walmart está compitiendo con docenas de plataformas digitales claro los ingresos de la prensa en Estados Unidos han caído y ven los datos en pantalla porque han caído porque ha caído la tirada pero también han caído los ingresos por publicidad este es el problema y hay 26 palabras de una regulación en Estados Unidos del año 1996 que han cambiado por completo la situación y voy a leerla ningún proveedor o usuario de un servicio digital interactivo podrá ser considerado quien publica o pregona informaciones suministradas por otro proveedor de contenidos como saben esta fue la regulación que permite a Facebook no tener ningún tipo de responsabilidad legal sobre los contenidos que se difunden a través de esa plataforma sin embargo los periódicos y los diarios siguen siendo o siguen estando sujetos a responsabilidad legal por las noticias que publican o por el análisis que publican entonces lo que tenemos que plantearnos es que valor añaden los periódicos tradicionalmente bueno seleccionan noticias proporcionan perspectivas sobre lo que ocurre en el mundo tienen cierta credibilidad pueden también ofrecer periodismo de investigación tienen una página de opinión donde dan perspectivas personales de la línea editorial del periódico o de personalidades que escriben para el periódico tienen conexiones con la comunidad legal y luego ofrecen algunos otros entretenimientos que suelen ser muy populares como el cursigrama o como las secciones de estilo de vida tales como recetas de cocina o viajes y también por supuesto pueden ofrecer eventos por invitación ahora ¿qué valor aportan los medios de información digitales? inmediatez ubicuidad accesibilidad global interactividad personalización coste mucho más reducido por supuesto pueden crear una comunidad online y sobre todo la capacidad de ofrecer contenidos multimedia es una revolución este modelo es evidentemente lo que ahora quiere la gente es lo que demanda el mercado el modelo tradicional no funciona claro ¿cuál ha sido la reacción entonces de los diarios? ha sido lanzar ediciones digitales y los modelos de negocio los modelos de pago han sido los siguientes un 31% de los diarios del mundo ofrecen sus contenidos gratuitamente por internet tratan de compensar eso con ingresos a través de la publicidad un 33% de los diarios en el mundo en estos momentos cobran a través de un sistema freemium es decir gratis pero hay contenidos por los cuales tienes que pagar o sea hay una una cierta base de contenidos que puedes acceder gratuitamente a cambio de ver publicidad pero luego hay otra serie de contenidos más específicos por los cuales tienes que pagar o también hay un tercer modelo que es un 36% de los diarios en el mundo en estos momentos que es una barrera de pago blanda es decir puedes leerte 5 o 10 artículos al mes pero a partir de ahí tienes que pagar solamente un 3% de los diarios del mundo tienen una barrera de pago dura es decir que no puedes leer nada a no ser que pagues y por supuesto hay diarios como decía anteriormente como The Guardian el diario británico que se nutren de contribuciones directas de sus lectores y también hay algunos experimentos con crowdfunding por último solamente unos minutos más New York Times es el periódico bandera del mundo que se ha transformado digitalmente ¿cómo ha conseguido tener yo creo que un éxito bastante importante en esta transformación digital? bueno sufrió una caída en su cifra de ejemplares vendidos de tirada entre el año 2012 y 2018 pero menor que la de otros grandes periódicos de Estados Unidos como el Wall Street Journal o el Washington Post ¿cuál ha sido su estrategia? ¿cómo han competido? han invertido en periodismo de alta calidad y en periodismo de investigación han experimentado con nuevos formatos digitales web app podcasts multimedia han aumentado el contenido de estilo de vida porque eso le gusta a la gente las recetas de cocina las recomendaciones de viajes el crucigrama han promovido el tráfico de usuarios a través de sus distintas propiedades digitales y han experimentado con distintos modelos de pago y sobre todo han intentado convertir a usuarios gratuitos en usuarios de pago aunque por cierto el Wall Street Journal ha tenido una tasa de conversión mayor 4,4% en comparación con el 3,7% del New York Times seguramente porque claro el Wall Street Journal es un diario de información financiera y las personas que leen ese diario son más propensas a pagar por el contenido y no solamente eso en muchos casos son sus empresas las que pagan por la suscripción por último gran éxito del New York Times han crecido los ingresos por suscripción en sus propiedades digitales tanto las que son de noticias como a las que me refería anteriormente recetas de cocina recomendaciones de viaje el crucigrama etc. y también han aumentado por supuesto el número de usuarios de pago en sus medios digitales tanto informativos como de estilo de vida luego por tanto y con esto ya concluyo la transformación digital fíjense lo que hemos hecho hemos comparado aquí dos sectores muy distintos por un lado grandes superficies o empresas de moda tienen que distribuir venden un producto tangible por otro lado las empresas que se dedican al streaming de música o a la información los diarios etc. son dos sectores muy distintos en el sector en el cual hay una distribución física de un producto tangible hay que adaptarse localmente de una manera muy importante eso es lo que está haciendo Walmart eso es lo que está haciendo Zara sin embargo en sectores en los cuales lo que se hace es una distribución digital de un producto intangible como puede ser la música o como pueden ser las informaciones o las noticias la estrategia es muy distinta caben muchas más estrategias diferentes y lo que vemos es como veíamos antes distintos modelos de pago distintos modelos de negocio en ese sector y por cierto no he tenido tiempo hoy pero sí que me hubiera gustado hablar sobre la transformación digital de los sectores en principio más tradicionales que tenemos en la economía por ejemplo la agricultura y aquí sí me gustaría decir algo muy importante el sector de la agricultura se está transformando a través de la introducción de tecnología tanto es que yo creo que ya no podemos hablar de sectores de alta tecnología en la economía todos los sectores incluida la agricultura son ya sectores de alta tecnología sobre todo por la introducción de las tecnologías digitales luego concluyo la transformación digital de la empresa y de los grandes sectores de la economía representa yo creo una gran oportunidad para aumentar la creatividad la productividad y el éxito empresarial y también supone un incentivo muy importante yo creo para diseñar nuevos modelos de negocio muchísimas gracias por su atención